Hola amigos de Paraguay, somos el Cuarteto de Nos Y acá les estamos informando de nuestro próximo show en Asunción, el 4 de abril En la Maison St. Charles, en el barrio de Villamorra Las entradas a Redult S Los esperamos a todos ahí, va a ser una noche increíble ¡Nos vemos!